Hola Julio, buenas tardes. No, te comentaba que muy contento, muy feliz de esta oportunidad, de la confianza que me brindan de portar el gafete. Sé que es una responsabilidad fuerte por los jugadores que han pasado por la Capitanía de Pumas, pero bueno, tratando de hacerlo lo mejor posible, obviamente tratando de agarrar la experiencia que tienen algunos de mis compañeros, apoyándome en ellos, pero bueno, muy contento y con ganas de hacerlo de la mejor manera. Hola, ¿qué tal Andrés? Mucho gusto por este medio. Preguntarte tus sensaciones sobre el partido de ayer y también sobre el hecho de cómo enfrentar, cómo te sientes jugando sin público y cuál crees que, no habiendo público en los estadios, tanto en este torneo amistoso como en la liga que está por iniciar, ¿cuál sería el diferenciador o la ventaja competitiva de los clubes para poder llegar a liguilla o ganar el campeonato? Hola, buenas tardes. Primero, creo que no era el resultado que obviamente estábamos buscando, pero creo que es totalmente diferente las sensaciones de este segundo partido al primer partido que tuvimos contra Cruz Azul. Lo platicábamos dentro del grupo que hay formas en cómo se pueden dar los resultados de los partidos. Creo que hubo mucho más concentración por parte de todo el equipo, trabajamos de mucho mejor manera el partido y aunque no se consiguió el resultado que queríamos, creo que podemos salir mucho más tranquilos, obviamente con todavía muchas cosas por trabajar, pero las sensaciones fueron mucho mejores que el primer partido. El tema de jugar sin público, obviamente no es lo mismo, uno siempre espera a favor y en contra. El tema de la afición motiva mucho, en mi caso, en la afición de Pumas es una afición que nunca te deja de gritar y de alentar todo el partido, no importa cómo vaya el resultado, es algo que se valora muchísimo y que ayuda mucho en el tema de ánimo en el equipo. Y en contra, en los partidos de visitante, obviamente también motiva el hacer un buen partido enfrente de la gente, el poder ganar de visitante, pero bueno, son temas que en este momento no podemos controlar. Y el diferenciador será la capacidad que tenga cada equipo de llevar a su favor nuestra cancha, el conocer mejor nuestra cancha, el poder plantarnos en las canchas que tal vez pesan mucho más por sus aficiones, tomarlo como una ventaja que ellos no van a tener esa buena posición de tener a su afición. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, buena tarde para todos. Preguntarte cómo va la negociación en cuanto al tema económico con la directiva, o si es que esta ya terminó, si quedaron todas las partes satisfechas. Hola Carla, buenas tardes. Seguimos negociando, seguimos a la espera de una resolución. Yo creo que por todas las partes hay una muy buena disposición. Nada más es tema de llegar a un punto, pero tanto la directiva como nosotros los jugadores lo que queremos es el bien del equipo. Y obviamente ya esperar lo más pronto posible que se arregle este tema para nada más concentrarnos en el tema futbolístico. Lo que sí puedo tal vez comentarte es que lo que nosotros queremos es que obviamente haya los menos afectados, que tal vez los más jóvenes, los canteranos, no se vean afectados, y nosotros buscar un punto medio para que el club salga beneficiado y nosotros los jugadores poder apoyar en esa parte, pero tampoco salir tan perjudicados. Hola Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dos preguntas si me permites. La primera, ¿cuáles son tus sensaciones de estos partidos que no han podido, pues a lo mejor, mostrar al Pumas del torneo pasado? Y si crees que las bajas, como la de Pablo Barrera, pues se están notando en la cancha. Y la segunda, tú con este rol que estás adoptando de capitán, ¿qué le dices a la afición que se está dando cita en el estadio, a las afueras del estadio, rompiendo una cuarentena que le ha costado a todo México? Hola Blanca, muy bien, gracias. Por una parte, creo que, como ya lo decía, las sensaciones del primer partido fueron muy malas. Creo que salimos bastante enojados todos con lo que habíamos hecho, con lo que habíamos mostrado. Pero, aparte, nos hace mucho daño Cruz Azul sin tal vez saber, no nos hicieron tantos tiros a gol, no nos hicieron tanto peligro. Fueron errores muy puntuales los goles de ellos. Y bueno, este partido contra América, como decían, no tuvimos el resultado esperado. Pero las sensaciones son diferentes, son mucho mejores de que estuvimos bien en la marca, mejoramos en la pelota parada en contra, estuvimos mucho más concentrados y poco a poco es irnos soltando. Fue muchísimo tiempo sin poder trabajar en la cancha, sin jugar un partido oficial. Y bueno, tenemos que trabajar a marchas forzadas para llegar a nuestro nivel óptimo. Obviamente que la baja de Pablo Barrera y de Nacho y de David impactan no solo en lo futbolístico, en el grupo, porque son gente de mucha experiencia que nos ayudaban no solo dentro del campo. Cuando había momentos complicados fuera, ayudaba a tranquilizar al grupo, a tomar mejores decisiones. Entonces, claro que pesa, pero bueno, hay gente también acá adentro con mucho liderazgo, para que afuera de la cancha haya ecuanimidad, para que adentro de la cancha también hay bastantes jugadores con mucha calidad. Entonces, por ese tema tenemos que adaptarnos a lo que ahora es el plantel. Y la segunda pregunta que me haces, obviamente nos encanta el apoyo que tiene nuestra afición con nosotros. Son una afición muy entregada, pero obviamente pedirles que no jueguen con su propia salud. Creo que es un tema muy fuerte, que no es de risa, que no es nada de broma, que es algo muy serio. Entonces, pedirles que tomen la mayor precaución, que nosotros obviamente sabemos de su apoyo y que no se expongan ellos solos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Dos preguntas también, si me lo permites. ¿Cómo sentiste, bueno, que tus compañeros y el cuerpo técnico te votaran como capitán? Y si, de cierta forma, sí lo mencionaste al principio, pero tú me dijiste que no le quedan los retos y cómo pesa el ponerte en los zapatos de un Barrera, de un Cabrera, que fueron campeones con el club. Y segunda, si me lo permites también, ¿qué esperas tú en lo personal de esta Copa? Nada más de tomar la completemporada. ¿Importan los resultados? ¿No importan qué es lo más importante desde tu punto de vista en este mini torneo? Hola, Fer, muy bien, gracias. Bueno, primero, te digo que me siento muy halagado de que se tome esta decisión, con ganas de portarlo con mucho orgullo. Y, bueno, obviamente hay una responsabilidad de la gente que ha pasado por esa institución de portar el gafete, pero, bueno, te digo, tengo mucha gente a mi lado que lo podría portar igualmente, que me ayuda con consejos. Entonces, bueno, por ese lado creo que la responsabilidad me encanta tomarla, no tengo ningún problema con eso. Pero todo el equipo está muy comprometido y tomamos esa responsabilidad que tenemos que lograr grandes resultados con este club, que se lo merecen. Y la segunda, pues, bueno, como dices, creo que es muy provechosa esta Copa. Fue demasiado tiempo sin poder trabajar en la cancha, sin poder hacer fútbol. Entonces, bueno, ir con ya el torneo a la vuelta de la esquina, poder trabajar diferentes sistemas, diferentes alineaciones. Entonces, todo eso a nosotros como jugadores nos ayuda muchísimo para ir encontrando nuestro nivel óptimo y llegar mucho mejor preparados al torneo. Daniel Sandoval de Multimedios. Hola, ¿qué tal? Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Daniel Sandoval de Multimedios. Con lo que hemos visto es muy pronto poder, pues, omitir alguna opinión, pero para ti que palpas desde el terreno de juego y con los movimientos que se han dado, sobre todo las bajas y con la llegada de Talavera, a pesar de que podría haber todavía algunas llegadas para el equipo, ¿crees que haya plantel para poder competir el próximo torneo, Andrés? Y la segunda, si me permites, ahora con el gafete de capitán, ¿a qué te comprometes? Porque hay que tener en cuenta que Pumas está necesitado de resultados importantes de resurgir en el fútbol mexicano. Hola, Daniel. Muy bien, gracias. No, yo creo que Pumas lo que lo ha caracterizado es que tal vez nunca ha sido el plantel con más, tal vez, dinero para poder conseguir refuerzos o que traigan a las bombas del mercado, pero hemos encontrado, o a lo largo de la historia se han encontrado diferentes métodos para llegar a competir y a tener éxito, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar ese camino para, con trabajo, con motivo, buscar las formas de que ahora que no va a haber público en canchas difíciles, podernos hacer fuertes y que no pese tanto su afición en nuestra cancha, para hacernos muy fuertes, para poder competir y obtener esos resultados que dices que la verdad Pumas siempre está obligado, ¿no? Y no me puedo comprometer a cosas que no dependen de uno, y así es el fútbol, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas y no te puedo venir a decir aquí que vamos a ganar campeonatos, lo que me puedo comprometer es el trabajo diario, el que yo veo muy comprometido, al grupo, el que todos estamos muy comprometidos en ser los más profesionales, en trabajar siempre en pro del grupo, en que nada de afuera nos tumbe ese buen grupo que tenemos y que siempre nos haga trabajar en bien del equipo, ¿no? Que nadie está por sobre la institución y eso, ¿no? Tratar de hacer fuerte al grupo y trabajar en una misma dirección y que eso nos va a hacer muy fuertes y nos va a hacer muy competitivos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andrés, sabiendo que en el mundo está pasando este tema de la economía, hoy ustedes están contentos, están a gusto con lo que la directiva les está ofreciendo por esto que habías mencionado hace un momento y una segunda. Es verdad que hoy traes la cinta de capitán, pero siempre habías demostrado de esas voces de mando, igual otros compañeros lo habían mencionado. ¿Es el torneo de consolidación, de tratar de buscar una convocatoria a selección? Hola, muy buenas tardes. Yo creo que sí, sí me gustaría buscar obviamente los mejores resultados, no solo en tema personal y buscar algo en selección. siempre me han gustado buscar mi mejor versión día a día, trabajar mejor que en el pasado, ser el mejor que pueda, ¿no? O sea, no me trato de comparar tal vez con los demás y ese para mí ha sido el secreto para poder consolidarme tal vez en el equipo, ¿no? Y así lo voy a hacer toda mi carrera, llegue o no llegue un llamado a selección, no me quita el sueño, obviamente. Yo creo que para todos los jugadores es lo mejor que nos podría pasar el ponerte a la playera de la selección, pero eso queda en manos del cuerpo técnico de la selección. Si no ha llegado un llamado por algunos de nosotros es porque todavía no hemos hecho las cosas o no hemos conseguido los méritos necesarios para estar ahí. Entonces, sí, uno tiene que trabajar siempre para obtener sus sueños y un sueño mío obviamente es estar en la selección. Y si me puede repetir la primera pregunta, por favor. Si ustedes están contentos, si están a gusto con esto, con los contratos, tomando en cuenta que la economía no solamente pasa mal en México, sino es en el mundo. Mira, no es que estemos contentos o que estemos enojados con lo que nos propuso la directiva. Es llegar a un punto medio porque obviamente también somos personas como cualquiera que tiene familias, que muchos de mis compañeros pagan colegiaturas, pagan hipotecas. Entonces, es ayudar lo más posible al club, pero tampoco perjudicar tanto a algunos compañeros porque no importa que ganes mucho o poco, eso que tienes en tu contrato te lo has ganado con esfuerzo, con dedicación, con años de logros o de buenos torneos. Entonces, nada más es eso, es nosotros decirle a la directiva que obviamente queremos ayudar, que estamos dispuestos, pero obviamente también escuchar a mis compañeros de qué tanto tal vez se puede diferir un pago, se puede bajar un sueldo y llegar a un punto medio. Nosotros lo que queremos es, y sabemos que la directiva quiere lo mismo, estar en sintonía para buscar los objetivos deportivos, que es lo más importante. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todos los compañeros. Andrés, un par de preguntas rápidas. Hoy, con este torneo que tienen, ¿qué les ha dolido más, el resultado o la forma de jugar que les falta a ustedes de llegar, lo que venían haciendo el torneo pasado, que venían jugando un buen fútbol? ¿Les duele más esta parte, estos últimos dos juegos? ¿Les duele más la forma de jugar o el resultado que no se les ha dado más que nada positivo? Y una segunda, hoy en día, ¿este club universidad llegará bien al inicio del torneo más allá de que si puedan llegar refuerzos o no puedan llegar refuerzos ya? Hola, buenas tardes. Mira, yo, mi forma de pensar es que en el fútbol, como en cualquier deporte, se puede ganar, empatar y perder, ¿no? Es parte de, pero las formas son muy importantes. No podemos repetir lo que pasó contra Cruz Azul, con tal vez tantos errores, con desconcentraciones, que tal vez no estuvimos tan unidos como equipo. Y digo, contra América no conseguimos el resultado que queríamos, pero se denotó un equipo mucho más junto, mucho más compacto, con mejor disposición para defender, mucho más concentrado en la táctica fija que nos había costado mucho en el partido contra Cruz Azul. Entonces, por ese lado, para mí se me hacen muy, muy importantes las formas. Pero obviamente el resultado contra Cruz Azul es un resultado muy abultado que duele mucho también. Y la otra pregunta, creo que sí, creo que vamos a llegar en un bastante buen nivel. Estamos trabajando muy bien en las semanas. Estos partidos obviamente sirven para ir probando como tigo sistema, alineación, el que nos vayamos soltando de tanto tiempo sin jugar. Entonces, me parece que nos da tiempo de llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. Buenas tardes. Particularmente en un momento histórico tan complejo como lo es esta crisis sanitaria y en consecuencia teniendo enfrente una temporada tan atípica, y sumado a ello la importancia que tiene el club, un club como Pumas para México. ¿Qué mensaje debe Trance? No, bueno, todo lo que está pasando es algo como tú dices atípico y que vamos aprendiendo a cómo lidiar con eso sobre la marcha. Nadie estaba preparado, yo creo que para lo que estamos pasando. Pero a mis compañeros, a la gente, más que que estemos muy comprometidos en el tema personal, salud, como en lo deportivo, creo que va a ser muy importante para que tenga éxito esta temporada, no solo hablando en el tema Pumas y que obtengamos buenos resultados, sino en el tema Liga MX, que se pueda completar bien la temporada, que no haya contratiempos. Creo que todos los jugadores de la Liga tenemos que estar muy conscientes de lo que está pasando, el ser muy responsables de cuidarnos lo más posible, de que aunque ya se vaya reactivando todo y vamos a estar jugando, pues no arriesgarnos a salir a lugares donde nos expongan a nosotros, a nuestras familias. Entonces, bueno, ir aprendiendo sobre la marcha y ser muy responsables de lo que está pasando. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda con gusto Edgar Jiménez. Ya hablabas un poco de que esperas que el equipo llegue bien al inicio de esta apertura 2020. ¿Nos podrías decir más o menos en qué porcentaje se encuentran del 100% que pueda alcanzar este equipo de Michel? Hola Edgar, buenas tardes. En un porcentaje no te puedo decir. Lo que te puedo decir es que, obviamente platicando con los compañeros, no nos sentimos al 100%. No sé en qué porcentaje nos encontramos, pero ha sido una pretemporada típica donde veníamos de trabajar muy bien durante la primera parte de la pandemia, que todavía teníamos la esperanza de que regresara el torneo. Después tuvimos un periodo corto de vacaciones, pero bueno, fue entrenar muy fuerte, parar y luego reactivar los entrenamientos. Entonces, bueno, ha sido difícil. El cuerpo lo resiente un poco. Te sientes todavía un poco duro de la pretemporada, del trabajo físico, apenas agarrando ritmo en la cancha. Pero tío, estamos trabajando muy bien. El grupo está muy comprometido con lo que significa Pumas y lo que necesitamos hacer para hacer un buen torneo. Y eso es lo que nos tiene tranquilos por una parte y tratando de que día a día se vaya mejorando. Hola Andrés, muy buenas tardes. Saludándote con muchísimo gusto. Preguntarte si has sentido que las medidas que se han tomado en esta Copa por México han sido las adecuadas, entendiendo la situación que vivimos actualmente, si el jugador sale confiado a hacer su trabajo. Pues mira, a mí me parece que sí. Tampoco estamos las 24 horas tal vez checando los protocolos porque en nuestro caso estamos concentrados en el hotel, que me parece una media muy buena para tener un poco más controlado. Nos han hecho exámenes de COVID bastante seguido para quitar dudas de cualquier cosa que pueda pasar. Pero hemos visto videos de la sanitización que se hace en el estadio, de las medidas que llevan los demás equipos, el tema de uso de guantes, de gel antibacterial, del cubrebocas y todo. Entonces me parece que las directivas y la gente que se encarga de eso está haciendo un muy buen trabajo para que nosotros salgamos a la cancha nada más pensando en tomar un buen nivel, en mejorar en el tema futbolístico, en ir preparándonos para el torneo y no estar tan preocupados por un tema de que podamos contraer este coronavirus. Entonces creo que eso es muy importante, el que los clubes no dejen de lado todos estos temas y que nosotros como jugadores podamos salir tranquilos a hacer lo que nos toca. Buenas tardes Andrés, dos preguntas nada más rápido si me lo permites. No sé si nos pudieras ampliar un poco más el panorama de generalmente se vota tres capitanes o hay tres capitanes en el equipo. No sé si tengas conocimiento de quiénes serán los otros que portarán el gafete cuando a ti no te toque estar. Y la segunda, si me pudieras hablar un poco más de la línea de cinco. Hace mucho que no veíamos a Pumas con una línea de cinco. ¿Qué ventajas encontraste? Porque notamos un equipo mucho más sólido, sí, pero ¿qué ventajas o desventajas le pudiste encontrar a esta línea de cinco? Hola Brian, buenas tardes. En primer lugar lo de la línea de cinco, pues bueno, también creo que depende mucho del rival, ¿no? Por eso estamos practicando las variantes que podamos tener. Pero bueno, ayer contra América es un rival que nos apretaba con dos delanteros y un contención que me marcaba a mí. Entonces el tener tres centrales nos ayudaba en el tema de la salida para atraer un poco a su gente y tener mayor gente que ellos. Y en el tema de los capitanes, bueno, ya seguro tocará que se anuncien, pero bueno, hay alguna votación. Decidimos que para este torneo se nos hacían mucho tres capitanes. Decidimos que fueran dos. Y bueno, hay un grupo de líderes que son gente de más experiencia, que somos quienes nos apoyamos mutuamente para tema de decisiones, de ver qué es lo mejor para el grupo. Y bueno, ya seguro próximamente se sabrá quiénes son todos parte de este grupo.